¡Atención! 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 ¡Está cambiando paso a paso y navegando por el culto de la música! ¡Está en el culto de aparecer! ¡Llega una tumbación juvenil! ¡Una nueva generación en la música norteamericana! ¡Llega un amigo! ¡Españar! ¡Españar! ¡Llega un amigo! ¡Llega un amigo! ¡En serio! ¡Llega los primos generaciones en la música! ¡Llega un amigo! ¡Está a punto de presenciar! ¡Una tensión tan poderosa! ¡Llega a todas las olvidas! ¡Llega una tumbación juvenil! ¡Llega una tumbación juvenil! ¡Llega un chico a tu asfixir! ¡Llega un chico de aquello! No dejandes de Chihuahua, calzando sensación de la unión en el canal, 100% lo remota la raza. ¡Vuelve con nosotros, de ver tu estilo! ¡Vuelve con carisma! ¡Vuelve con sol! ¡Vierna, Patricia, la batería! ¡Todo uno, Sánchez, el arco de frijol! ¡Francisco, diseñado, copilón! ¡Va a rezar en el saxofón! ¡Va a rezar en el saxofón! ¡Vuelve con ustedes, Dios! ¡Voy a la derecha, la derecha, la batería! ¡No a pegar a los que no dicíamos que no nos? ¡No me canto desde Cihuahua! ¡No se ven e con mí! ¡Gracias! ¡Gracias! Por el poder me desgraciaste para ti tomar corazón El destino se morió y el hambre me trataba El reto que lleva ese dolor morado